...de la derecha diera la impresión de que nuestro titular conectó bien dos veces otro bien es el yard de izquierda de Roberto es el camino Roberto se quedó corto con esa izquierda primero pero entró bien ahora con ambas manos dos veces bonito entró Roberto no llegó a su destino, ese ya es de izquierda pero Esteban va a la carga a la derecha Buena otra vez de lo que lleva atrás el Moricua Buena la izquierda del van le tiró la cabeza atrás con entusiasma la barra panameña lindo el operador de derecha y el gancho ese de izquierda señores esto es titánico y Esteban respondiendo muy buena la izquierda con una a la derecha de Roberto y arriba conectó con la izquierda entró bien también apoyando a su muchacho de Puerto Rico lindo le dan dos veces esa izquierda y la derecha mano de piedra Durán de Panamá con su pantaloncillo blanco entró bien Durán y también Riposta bien Esteban de Jesús se conectan ambos bonito el operador de derecha de Durán linda conectado Roberto y Riposta Durán mete en una esquina dos veces el jack de izquierda desde el equipo horario de Leóncio Ortiz Lu Bizarro y Bilomar Fernández a la carga Esteban ahora cauteloso el panameño Roberto le va a la carga hace fallar a Esteban que responde bien es decir y Roberto Durán vean ustedes como esquivó esa mano una gran pelea viendo el octavo asalto Durán metiendo en la esquina el borico arriba abajo con la izquierda y con la derecha y ahí está la actitud siempre viril de nuestro campeón el esto Durán lindo como lo metió en la esquina con un paso lateral de Torero lo metió en la esquina Roberto Durán a Esteban de Jesús lo tiene agarrado por la nuca ya León Montón ganó decisión las dos veces o bien Esteban va a la carga contra Roberto Durán ahí amarre bonita ese uppercut de derecha de Durán ahí está con la izquierda buena esa mano de Durán cayó lo están contando se reanuda el combate luego de una cuenta de protección ahí va Durán con una derecha el uppercut la izquierda y la derecha por Durán está en malas condiciones el boricua no se defiende lo va a matar por favor ese hombre no puede continuar y no va a seguir se acabó la pelea pelea por nocaut ahí va la repetición buena esa derecha y cayó por segunda vez a la lona Esteban de Jesús y las condiciones de Durán prevalecieron tal cual como se esperaba de Jesús no subió la loma como se dice popularmente inmisericord del castigo que está recibiendo saludo no subió